Idea. Solo nos desean buena fortuna aquellos con quienes compartimos nuestras ganancias. Efectivamente, los humanos, yo creo que la mejor manera de entendernos es partiendo de la base de que somos egoístas, de que somos utilitarios. Nos confunden mucho algo que nosotros deseamos y que amamos profundamente, que es el amor de nuestros padres, de nuestros hermanos, eventualmente. Porque, ¿qué ocurre? Que una madre, por ejemplo, nos desea buena fortuna, no porque nosotros le demos el 10% de lo que ganamos. No. Ella nos sigue considerando parte de su cuerpo y forma parte de su bienestar, el de ella, el vernos triunfantes, o que no tenemos necesidades, o que somos autosustentables. Ella se siente conforme personalmente. Esta es una manera de compartir nuestras ganancias. Nuestra mamá no es tan desinteresada para amarnos. No. Ella efectivamente necesita, por la historia, por su cuerpo, por su naturaleza maternal, necesita que a sus hijos les vaya bien. Por lo tanto, si nos va bien, nuestra mamá estará compartiendo nuestras ganancias, no necesariamente en el dinero que ganemos. No, para nada. Ella siente que su cuerpo la gratifica porque fuimos parte de él. Entonces, es como si un brazo de ella le fuera bien. Y sí, está compartiendo las ganancias, por decirlo de alguna manera. Ahora, los demás, los que no tienen esa relación tan especial, bueno, se van a alegrar y nos van a decir lo mejor, solo si les va bien a ellos también, junto con nosotros. Si no, no.